Teletérol está presente en cada momento significativo de la ciudad. También lo ha estado cada cuatro años en las elecciones. Mañana, día 6, arranca la campaña de estos comicios municipales y autonómicos y de nuevo Teleté estará presente en los actos, mitines y ruedas de prensa. A las noticias diarias que les ofreceremos en nuestros informativos, a partir de mañana por la noche, podrán conocer un poco más a los candidatos municipales y autonómicos a través de nuestras entrevistas especiales. Cada noche, tras el informativo de las 10 y desde el 6 de mayo al 21, los distintos candidatos explicarán desde nuestros estudios sus programas electorales y sus objetivos. Pero además, y como vienen siendo habitual, la noche del 22 de mayo estaremos en directo con todos ustedes para ofrecerles el recuento de votos, los reportajes y noticias de la jornada electoral y las impresiones de los candidatos municipales. Queremos acompañarles desde sus casas durante la campaña y esperamos contar con ustedes, aquí en Teleteruel.